47 minutos 8.47, Rodolfo. 23 grados, una décima la temperatura en este momento aquí en el centro de Tandil. Le agradecemos la presencia al doctor Germán Poiman, hoy aquí con nosotros en el desayuno, bueno, en momentos o en días cultuosos en el tema oncología. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, un placer estar con ustedes aquí. El placer es nuestro, gracias por molestarse hasta acá. A ver, qué situación fea se está viviendo, ¿no? Sí, lamentablemente esto es la continuidad de algo que empezó a fines del mes de octubre. En diciembre parecía haber un respiro y el día viernes alrededor de las 19 horas ya a mí me comunican desde la clínica Chacabuco que a partir de ayer las prestaciones se suspendían porque todo lo que en apariencia se había acordado no era real. Ahora, increíble, es increíble que estuviera, se anunció con bombos y platillos un arreglo que en realidad, como bien dice usted, no era real. No era real porque las autoridades de PAMI Central lo estaban desconociendo. Fue muy claro el señor Sarac ayer en la nota que brindó a ustedes, lo llamaron preguntándole a ver de qué se trataba. Realmente es una situación complicada desde varios puntos de vista. Por un lado, por la negligencia con la que se manejan desde la obra social del Estado, porque juegan con la gente, porque realmente, claro, yo estuve todo el fin de semana para pensar lo cual no sé si es bueno o malo. Tal vez ellos, o los padres de ellos, me refiero a las autoridades, las altas autoridades, no vayan a usar PAMI, nunca, porque deben tener una prepaga. Estamos ingresando en un año electoral. Yo le diría al presidente de la Nación y de ahí hacia abajo, que no se olviden que los jubilados también votan. Tal vez a la obra social le sirva más la gente muerta porque no provoca gastos. Fuerte lo que está planteando, doctor. Es lo que me llevan a pensar. Realmente es lo que me llevan a pensar. Y estoy tratando de contenerme para no ser un poco más violento. Acá, perdón, Rodolfo, no quiero monopolizar, pero se me ocurre esto en este momento. Acá, cuando hablamos de pacientes oncológicos, hablamos de pacientes oncológicos en general, podemos hablar de estadísticas, podemos hablar de cifras, de la cantidad que se atienden en la clínica, de la cantidad de la cápita de acá, de allá. Pero el doctor Germán Poiman conoce la historia de cada paciente oncológico. La historia, la familia, las particularidades, el dolor físico, el dolor psicológico que provoca esta enfermedad en el paciente. Y, a ver, no son números. No son números. Por eso cuando a mí me dicen, pero ¿cuántos pacientes están haciendo tratamiento? A ver, a mí no me importa cuántos están en tratamiento, cuántos están en control. A mí lo que me interesa es que esa gente pueda tener garantizada su asistencia. O sea, si son 5, 10, 15, 20, 50, 900, no tiene que importar. Porque lo que se hace acá es tapar el agujero, pero no se resuelve nada. Ahora sí, no, van a ser derivados al hospital. ¿Alguien preguntó si el hospital tiene capacidad para seguir absorbiendo pacientes? Sí, nosotros nos acaban de decir que no. Hoy por hoy no están en condición de recibir los pacientes. Y es que es real. Tienen que hacer reestructuraciones y cosas bastante complicadas. Y que en definitiva no saben por cuánto tiempo tampoco. Exacto, porque ¿qué hacemos? Seguimos resolviéndole el tema a quienes debieran resolver las cosas, para que sigan cómodamente en la suya, pero el tema de fondo no se resuelve, es un parche. Doctor Poeman, Claudio, marcaba justamente usted el conocimiento que tiene de los pacientes y también conoce muy bien el pensamiento y creo que de alguna manera es absolutamente coincidente con lo que usted está planteando. Los jubilados que son pacientes oncológicos piensan como usted, ¿no? Ellos sienten que si estuvieran muertos para el Estado sería mejor. Eso es lo que sienten. Tan así. Lo escuché toda la tarde de ayer. Toda la tarde de ayer. Y sí, doctor, ¿qué les vamos a importar si nosotros somos viejos? De más está decir que me tuve que contener más de 10 veces, ¿sí? Para no salir y hacer un zafarrancho. Sí, pues realmente me indigna, me entristece. Leía comentarios, hay gente que dice bueno, pero los médicos y el juramento hipocrático. A ver, no confundamos. Acá no estamos hablando de una cuestión médica. Estamos hablando de una cuestión administrativa, ¿sí? Que hoy por hoy puso en riesgo la continuidad del tratamiento y de la asistencia de pacientes oncológicos. Bueno, vamos a decir también si hablamos de esas cuestiones que la clínica Chacabuco a través del doctor Poiman estuvieron atendiendo a pacientes oncológicos sin contrato. Sin contrato. Es decir, sin tener contrato, sin tener la seguridad y si van a cobrar o no van a cobrar. De hecho, no la tienen la seguridad si por esos tratamientos o esas prestaciones van a cobrar o no. No tienen esa seguridad y lo hicieron durante varios meses. Durante dos meses desde el primero de noviembre hasta el viernes 4 de enero la clínica estuvo en permanente contacto conmigo y era Germán, suspendemos la atención. Germán, retomamos la atención. Así durante dos meses. Sin contrato y agregaría yo hasta engañados podemos llegar a decir porque evidentemente con todos los anuncios que hubo de que se iba a conseguir la recategorización que se había conseguido, etcétera, etcétera y ahora nos encontramos con que era todo o nada. Y recordando un poco la nota del señor Sarac ayer si no es solamente oncología es neurocirugía es la parte de ortopedia y traumatología o sea, son varias las cuestiones que implica esa recategorización y todo en beneficio para la ciudad para los afiliados de la ciudad y también de localidades vecinas. Justamente eso le iba a preguntar una eventual recategorización ¿qué le significa al afiliado del PAMI? Al afiliado del PAMI nada más y nada menos que la clínica vuelva a prestar el servicio en oncología. Nada más y nada menos que eso. Lo que es un trámite administrativo y que seguramente a PAMI no le va a representar un desembolso extraordinario y más teniendo en cuenta la cantidad de sueldos que se pagan y discúlpenme la expresión al pedo creo que la recategorización de la clínica es un vuelto para más de uno que está cobrando un señor sueldo por no hacer nada. Vamos a hacer una pausa el doctor Germán Poiman está con nosotros quedan muchas preguntas ¿cómo afecta a un paciente oncológico por ejemplo todas estas alteraciones? De alguna manera lo dijo el doctor ¿no? pero digamos escuchando a los pacientes ¿cómo afecta más allá de lo físico estas cuestiones? Compartiendo el desayuno con el doctor Germán Poiman médico oncólogo y varios mensajes han llegado para él. Exactamente por aquí nos dicen una gran persona el doctor Poiman excelente ser humano Buenos días a todos soy Liliana paciente de PAMI del doctor Poiman desde el 2012 excelente profesional y mejor persona ojalá que se solucione pronto lo de PAMI Hola buen día un genio doctor diga y saque toda la bronca acumulada acá en Tandil no sé bien quién tiene que moverse su bronca es la mía algún político tendrá que moverse tal vez nuestra salud en todos los aspectos está en manos de quienes se llenaron los bolsillos besos fuerza Germán dicen por aquí Buenos días me saco el sombrero es un gran médico él atendió a mi mamá este lo leyó no no y es un buen médico mil gracias doctor Dios lo bendiga gracias doctor por el tiempo que atendió a mi hijo Pablo Galán se fue al cielo está descansando le agradezco como al doctor Gonzalo gracias por todo se lo agradezco todo lo que pusieron como médicos una nueva decepción con el gobierno nacional Iván nos dicen acá algo más Rodolfo muy triste pero real están hablando puntualmente de PAMI pero quisiera decir que IOMA está en condiciones similares nunca cubre nada tardan mucho los reintegros doctor Poiman ¿cómo afecta psicológicamente a un paciente que está en tratamiento oncológico una situación como esta? sin duda es un impacto negativo desde lo psicológico desde lo físico los pacientes no no entienden si el tratamiento se demora dos días o una semana puede estar contemplado si ellos no lo entienden ellos entienden que el tratamiento es lo que les permite seguir funcionando lo que les permite seguir viviendo ¿si? entonces no se puede demorar ¿si? porque esto obviamente genera una situación de angustia en el paciente en su núcleo familiar y eso es lo que recepciono yo todos los días ¿si? y ni hablar el día de ayer el día de ayer realmente fue un día para el olvido y volvemos y vamos a volver siempre a lo mismo con la salud no se puede jugar ni en la ni en la enfermedad oncológica ni en ninguna enfermedad ¿si? pero en una enfermedad como las oncológicas como son las enfermedades oncológicas esto tal vez tenga un impacto más severo sobre el paciente y sobre la familia y en cuanto a bueno los caminos para una solución evidentemente las autoridades deberían reflexionar pero muchas veces uno encuentra que no hay este corazón en ciertos funcionarios ¿no? yo creo que los tiempos administrativos no son tiempos reales no son los tiempos de los que somos personas concretas ¿si? porque cuando uno ve la burocracia que implica el sistema ¿si? y PAMI en general todas las obras sociales pero PAMI creo que gana y por lejos el paciente hoy por hoy tiene que ir a buscar una orden de prestación ¿si? a PAMI llevarla al efector ¿si? al lugar donde se atiende a ver ya que les gusta tanto el timbreo ¿si? ¿por qué la gente que tienen involucrada en el timbreo no la disponen para que vaya y se ve las OP de los pacientes ya que les gusta salir a timbrear estaría bueno que esa esa gente la pongan a trabajar al servicio de sus afiliados hoy doctor Poyman el doctor Pablo Díaz Cisneros nos decía nos explicaba nosotros lo comentábamos que aquel paciente que es derivado al hospital debe ir al consultorio del doctor Poyman para retirar la historia clínica y llevarla al hospital si ¿estaba al tanto usted de esto? no no pero como siempre nunca va a ser una forma de aliviarle el trabajo a nadie siempre va a ser complicarlo le leo textual lo que nos decía el doctor Díaz Cisneros antes de ir al hospital con la orden de prestación debe ir el paciente a retirar la historia clínica al consultorio del doctor Poyman quien fue el prestador a través de la clínica que cuenta con esa información por favor aclaren esto nos decía si 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 sigo trabajando gratis para ustedes no se preocupen cuando habla de PAM y de todos los cuestionamientos que viene realizando incluimos o incluye usted también al doctor Díaz Cisneros a ver si uno está en un lugar tiene que estar a la altura de las circunstancias si si no lo mejor es correrse yo yo Germán Poyman si a mi me ponen en la situación que pusieron al doctor Díaz Cisneros yo por una cuestión de respeto propio renuncio si renuncio porque no tengo ningún tipo de autoridad para resolver nada si entonces no quiero que me paguen un sueldo por no hacer nada yo Germán Poyman renuncio doctor Poyman a ver porque todo este conflicto en que consiste el convenio entre PAMI y oncología como como funcionaba hasta ahora y como quiere la clínica que funcione a ver a mi la clínica me contrata como prestador en oncología cuando la la cápita de PAMI correspondiente a la clínica incluye todas las especialidades si entonces la clínica me contrata a mi como prestador de PAMI función que vengo desempeñando desde hace desde el año 2005 aproximadamente 14 años este cuando llegan los nuevos convenios con todas estas maravillosas ideas que se les van ocurriendo si esta cuestión a la cual ya nos tiene acostumbrado este gobierno de marcha y contramarcha y experiencias pilotos en áreas que no se puede trabajar con experiencias pilotos cuando llega el nuevo convenio la clínica evalúa que no le era conveniente continuar con ese convenio porque no les convenía en el macro no convenía cuestión que lo plantean entonces la clínica plantea bueno si nos dan la recategorización porque estamos cumpliendo con una función de alta complejidad que merecería la recategorización incluimos oncología neurocirugía cirugía cardiovascular todo lo que ayer enumeró el señor Zaraca ahí empieza las negociaciones si pero bueno con una recategorización que implica para la clínica una mejoría en aspectos a ver no voy a hablar de eso porque no soy convengamos a ver que bueno todo ese conflicto sería un conflicto económico donde caen al medio los jubilados caen al medio del prestador que de alguna manera tiene en el caso suyo una bueno relación muy específica en lo que tiene que ver con la salud y con los propios personas que son pacientes oncológicos digamos aquí el conflicto es clínica PAMI y de cuestión económica exactamente tiene que ver con una cuestión económico administrativa si se quiere porque la recategorización la decidirá alguien de la alta esfera de PAMI y pondrá la firma en esa decisión y listo Germán gracias por la visita algún mensaje más que hemos recibido por acá Darío Peretti dice abrazo grande para Germán enorme satisfacción haber compartido tareas con él en el sistema integrado de salud yo tengo PAMI y la verdad es una vergüenza lo que está pasando y está hablando muy clarito al que le guste bien y al que no también avalando justamente las palabras del doctor correcto felicitaciones dice doctor doctor Poiman médico de carrera bueno felicitaciones con algunos de los muchos mensajes que van llegando doctor Poiman gracias por haberse molestado hasta acá gracias a ustedes por la invitación y por preocuparse y ocuparse de este tema porque mucha gente no tiene y no tiene tal vez la fuerza para para salir a decir y salir a hablar y poner la cara yo lo puedo hacer y lo voy a seguir haciendo si esto no para mí no tiene que ver en lo personal con una cuestión económica ni profesional tiene que ver con una cuestión humana y si yo puedo ser la voz de toda esa gente que que hoy no tiene la fuerza tal vez para hacerlo en buena hora y lo voy a seguir haciendo como dijeron en el mensaje le guste a quien le guste le disguste a quien le disguste que lo traten con su terapeuta no estaría siendo un problema mío Germán muchas gracias gracias a ustedes nuevamente el doctor Germán Poiman médico oncólogo es muy duro planteando la realidad que le toca vivir a sus pacientes concretamente a sus pacientes oncológicos estamos hablando de afiliados del PAMI en su gran mayoría gente mayor edad ya sé